He escuchado que hay una manera especial de trasladar los líquidos dentro de un avión. Siempre se dice que tiene que ser un envaso menor a 100 mililitros, pero ¿a qué se refiere? Si me quiero llevar mi perfume, ¿cómo hago? ¿Me quiero llevar mi shampoo? ¿Quiero traer una botella de vino de mi destino? ¿Cómo se traslado eso dentro de un avión? Para que este video sea más útil, antes de arrancar les dejo acá los minutos y si quieren saber puntualmente información sobre algún artículo, vayan directamente a ese minuto. Pero les aconsejo de que vean todo el video completo. Así serán unos expertos viajeros. Paso número 1 para saber cómo trasladar los líquidos correctamente dentro de un avión. Tengo que saber si el vuelo es nacional o es internacional. Y si es internacional, saber cuánto equipaje se permite dentro del avión según el boleto que compré. Es decir, ¿el boleto que compré me permite solamente el equipaje de mano? Es decir, el carrion o esa mochilita que te llevas siempre arriba del avión dentro de la cabina. O también tengo permitido llevarme una maleta gigante de 23 kilos que se va a despachar a la bodega del avión. Es sumamente importante saber eso por qué. Porque vamos a definir como regla lo siguiente. Los líquidos dentro de la cabina y el avión se tienen que transportar dentro de envases menores a 100 mililitros dentro de una bolsa de plástico transparente con un cierre hermético tipo Ziploc. Se permite una bolsa por pasajero. El volumen de esta no tiene que superar un litro y las dimensiones de cada lado tienen que ser inferiores a 20 centímetros. En cambio, el equipaje en la bodega se permite hasta 5 litros en cualquier tipo de envase. Entonces, partiendo de esta regla, vamos a ver cómo trasladar los líquidos dentro del avión en los vuelos internacionales. Todo lo que son geles, el gel de ducha, el sanitizante de manos que contiene alcohol, todo eso se puede trasladar dentro de la cabina del avión siempre y cuando tenga un envase menor a 100 mililitros. Caso contrario, tiene que ir a la bodega de un avión. Lociones, cremas, por ejemplo, el protector solar o tu crema para la piel, para la cara, si la querés trasladar dentro de la cabina del avión, tiene que hacer un envase menor a 100 mililitros. Caso contrario, lo vas a tener que despachar. Exactamente lo mismo pasa con los shampoos, cremas de enjuague, baños de crema. Para ser trasladados dentro de la cabina del avión, tiene que estar envasado en un envase menor a 100 mililitros. Si no, lo vamos a despachar. Muchas veces tenemos un pasaje que no permite el equipaje en bodega. Solamente tenemos nuestra mochilita que llevamos arriba en la cabina del avión. Entonces, mucha gente piensa, yo voy a llevarme este shampoo que le quedó un poquito. No importa que no tenga el envase de 100 mililitros. Acá dice 200, pero no hay 200 mililitros de producto. Error. El shampoo para ser trasladado dentro del equipaje en cabina, tiene que estar envasado en un envase no mayor a 100 mililitros. Entonces, la clave acá es respetar el envase. Lo mismo pasa con los perfumes. Si vos querés llevar tu perfume favorito dentro de la cabina del avión, tiene que ser en un envase menor a 100 mililitros. Si no, lo vas a tener que despachar. Entonces me dirán, pero es un envase frágil, es un envase de vidrio, no puedo despachar mi perfume. No tenés otra alternativa. Si vos te llevas tu perfume en un envase mayor a 100 mililitros, te lo van a sacar en control de seguridad del aeropuerto. Ya que estamos hablando de perfume, muchas veces nos queremos comprar un perfume dentro del free shop, dentro ya de la zona de embarque. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el alcohol. Y esas compras hechas en el free shop no siguen la misma regla de los 100 mililitros. Los artículos comprados en el duty free o en el free shop pueden tener el envase mayor a 100 mililitros y pueden ser trasladados dentro del avión. Es sumamente importante saber eso porque esta regularización que tiene que ver con los líquidos dentro del avión, surgió a partir del atentado del 11 de septiembre. Entonces empezaron a tomarse medidas y controlar la cantidad de líquidos que una persona puede ingresar en la zona de preembarque y dentro del avión. Por eso todos los líquidos comprados dentro del free shop ya están chequeados de que son seguros. Maquillaje incluyendo rímel, polvo, la base para maquillarse. Todo eso sigue la regla de los 100 mililitros. Por lo general los envases de los maquillajes es menor a 100 mililitros. Pero ojo, no se olviden de colocar su maquillaje junto con los otros líquidos dentro de la bolsita de plástico transparente con su cierre ciclo. Espumas para afetarse, dentíficos, desodorantes. Todos esos artículos de higiene personal por lo general vienen en envases grandes. Para ser trasladados dentro de una cabina del avión tiene que ser en envases menores a 100 mililitros. Sí o sí, caso contrario tiene que estar despachado. Pero muchas veces nuestras tarifas no permiten el equipaje en bodega. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo les aconsejo de que se consigan un travel size. Estos envases que son menores a 100 mililitros pueden ser trasladados dentro de la cabina del avión. Bueno, en caso de que ustedes no puedan conseguir, la solución es comprar en destino esa espuma para afetar o ese dentífico que van a necesitar. Si quieren llevar su kit de mate, lo van a poder hacer. ¿Cómo es la manera de trasladar tu mate? El termo lo vamos a pasar por el control de seguridad vacío. Es un envase mayor a 100 mililitros pero no tiene líquido adentro. Así que estamos dentro de la regla. Una vez que pases el control de seguridad, en la zona del preembarque vas a tener confiterías y restaurantes que pueden llenarte tu termo con el agua caliente. Así que con eso ya estaríamos. ¿Qué pasa con el mate y la bombilla y la yerba? Eso se puede pasar. Pero fíjense, la bombilla como es de metal no tiene que tener ninguna parte filosa. Lo punzante, lo filoso no puede ser trasladado dentro de la cabina del avión. Volviendo al mate y con respecto a la yerba, les aconsejo de que si ustedes no viajan regionalmente, en donde se conoce lo que es yerba mate, trasladen la yerba mate dentro de un paquete cerrado, sellado, con su etiqueta en donde se explique que es una infusión y por su forma rara no haya inconvenientes o preguntas en el control de seguridad. ¿Qué pasa con el alcohol? Por ejemplo, te querés traer una botella de vino o de Fernet o una letita de cerveza o una botella de whisky de Escocia. Si no vieron mi video de Escocia, acá está, se los dejo. Las bebidas alcohólicas pueden ser trasladados dentro del avión. En la bodega pueden, por supuesto, llevarse botellas de un litro, de medio litro y más. El grado de alcohol no tiene que superar los 70 grados. Ojo, no se olviden de envolver bien las botellas porque en la bodega y el avión muchas veces las bolijas no se tratan con cuidado. A lo último veamos las excepciones a las reglas. Y básicamente son dos, tienen que ver con medicamentos y alimentos para bebé. Estos dos ítems pueden ser trasladados dentro de la cabina del avión en envases mayores a 100 mililitros. Y estas son las únicas dos excepciones. En mi experiencia nunca pude pasar un envase mayor a 100 mililitros dentro de mi carrion. Me pasó una vez de que me olvidé y empaqué mi shampoo de 200 mililitros dentro del carrion y me lo sacaron en control de seguridad. Me lo sacaron, nunca lo vi, nunca me lo devolvieron y no podés hacer nada. O sea, te lo sacan y listo. ¿Te quedó alguna duda, pregunta, consulta? Coméntamelo acá abajo en los comentarios. Compartí este video con los viajeros. Suscríbete a este canal y también a mi Instagram es arroba agentecati. Págame unos buenos deditos arriba. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.